Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones que una languida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones que una languida luz entre la oscuridad Música ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Música Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Música